Si se extrañan a alguien, cuando me extrañan en la medianoche, son un hombre romano. No quisiera decirte esta noche lo que siento, pero es que estás tan lejos esta noche. Tan lejos quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, esta noche. No puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz al asiento. Y solo deseo pedir verte aquí esta noche. Quisiera que volvieras esta noche como el viento. Y vieras con tus ojos esta noche lo que siento. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche. Quisiera tenerte esta noche, esta noche. No puedo arrancarte de mí. 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 Me inunda el recuerdo, tu voz al asiento. Y solo deseo pedir verte aquí esta noche. Oye. No puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Me iluden recuerdos, gozan al asiento y solo deseo pedir verte allí esta noche.